¿Qué es la decisión de la candidatura a José Luis Toledo? Y nunca fueron tomados en cuenta en la elección interna que supuestamente se hizo en una democracia. El regidor aseguró que los líderes del partido demostraron su falta de ética profesional y los alienta a pedirles que abandonen el PRD. Por su incapacidad y falta de poder político, ya que por sus acciones los hicieron perder un espacio por la ambición desmedida de los grupos antagónicos del partido. Fuentescal exhortó a Jorge Aguilar Osorio, presidente del partido, que renuncie inmediatamente al partido de la Revolución Democrática.